Esto es alucinante, porque han conseguido enseñar a tres ratas a superar un nivel del videojuego Doom 2. Para lograrlo, el neurocientífico húngaro Víctor Thor diseñó una plataforma de realidad virtual adaptada a las ratas y a su visión monocromática. También pensó en estimularlas para que superaran los retos del videojuego premiándolas con agua azucarada que podían beber a través de un tubo especial cada vez que hacían una acción correctamente. En la versión ratonil del juego, en lugar de apretar un gatillo, las ratas lo que hacían era levantar ligeramente su cuerpo. Según el científico, las ratas no serían capaces de entender que los disparos son un acto de matar. Para ellas, solo son una forma de conseguir el premio que desean. Ahora, el investigador piensa pasar a otros niveles con más dificultades para que sean superados por estas ratas de combate.